Siguiendo con el módulo 6 de la Agua Urbana, vamos a ver en esta ocasión el tema 6.3, denominado gestión sostenible del drenaje urbano. Consta esta lección de cuatro apartados, como ven, introducción, sistemas urbanos de drenaje sostenible, llamaremos SUTS, tipología de estos SUTS, precisamente, y gestión de los SUTS. A modo de introducción, el desarrollo urbano, como bien sabemos, provoca cambios significativos en los usos del suelo. Estos cambios alteran radicalmente el ciclo de olor y con natural, y agravan todos los problemas relacionados con el drenaje y la gestión de las aguas pluviares, lo que llamamos en general aguas de escorrentía. Algunas de las principales consecuencias adversas del proceso de urbanización son las que tienen ahí en la diapositiva. En primer lugar, un aumento de la cantidad de escorrentía superficial. Es un lugar, una disminución de la calidad de esa escorrentía. En tercer lugar, una desnaturalización del ambiente urbano. En el proceso de urbanización, las superficies naturales van siendo progresivamente impermeabilizadas, esta es la palabra clave, impermeabilizadas, y van siendo sustituidas por edificaciones, viarios y otras superficies impermeables, que impiden o reducen significativamente los procesos hidrológicos naturales. Esos procesos de infiltración, interceptación, detención, retención y evapotranspiración. Al disminuir estas abstracciones, que se llaman estas pérdidas, lógicamente aumenta las escorrentías netas, es decir, la cantidad de agua de lluvia que discurre por las superficies. Ahí tienen un gráfico bastante, un dibujo bastante significativo, donde pueden ver la incidencia numérica ya, no solamente cualitativa, de la impermeabilización del suelo en el balance infiltración-escorrentía a medida que avanza el proceso de urbanización. Ven sucesivamente, izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo que va sucediendo precisamente, sobre todo, con la infiltración y con la escorrentía a medida que vamos avanzando en el proceso de urbanización. Las implicaciones hidrológicas de la impermeabilización del suelo son principalmente dos. Una, se incrementa el volumen de escorrentía, es decir, la cantidad de agua de lluvia que discurre por las calles. Y en segundo lugar, se modifica el hidrograma de tormenta. Ese hidrograma de tormenta lo tienen representado a modo de ejemplo en ese gráfico en donde para una misma lluvia, que está reflejada en el hidrograma de arriba a la izquierda de la figura, ven lo que sucede antes con el hidrograma antes y después de la urbanización. Antes de la urbanización, el hidrograma es mucho más plano, tiene menos volumen y tiene, sobre todo, menos caudal pico. Y después de la urbanización, que es esa superficie sombreada, ven que el caudal punta es mayor, mucho mayor, algo mayor, lo que sea, el volumen de escorrentía también es mayor y también, un tema muy importante, el tiempo de pico, es decir, el tiempo que se tarda en alcanzar ese caudal pico, disminuye radicalmente también. La velocidad del agua aumenta también de forma muy fuerte, muy importante, puesto que, como ven, la rama ascendente del hidrograma de posturbanización es muy vertical, eso indica que el gradiente de velocidades es alto, es muy fuerte. Otro de los efectos de la urbanización y de la impermeabilización del suelo es la disminución de la cantidad de la escorrentía. Esa disminución de la calidad de la escorrentía derivada en que el agua pluvial va arrastrando, cuando llueve, va arrastrando, la escorrentía va arrastrando todos los contaminantes que se han ido depositando durante los periodos de tiempo seco en las superficies viarias, donde encontramos materia orgánica, solos y disminución, nutrientes, nitrógeno y fósforo sobre todo, pero también hay metales pesados, etcétera, y que son, como digo, incorporados a la escorrentía y podrían llegar a los medios receptores si no se interpone algún tipo de barrera, como veremos a lo largo de esta presentación. Esta carga contaminante puede llegar a los medios receptores, como digo, bien directamente, arrastradas por las superficies viarias directamente, o bien, por lo que se llama, descargas de los sistemas unitarios, es decir, de manera indirecta, a través de los albiaderos, ¿no?, como es alguna cuestión de este tipo hemos tocado en el tema anterior. Y un tercer aspecto negativo de la urbanización, un tercer efecto negativo de la urbanización, es la desnaturalización del entorno urbano. Evidentemente, a medida que vamos urbanizando, vamos sustituyendo todas estas superficies naturales, arboladas, vegetadas, etcétera, por zonas edificadas, zonas pavimentadas, etcétera, que, pues eso, desnaturalizan el entorno urbano, como estamos comentando. Y un efecto colateral de estos efectos es lo que se denomina isla de calor urbana, que es, como viene representado en esa figura, la acumulación de calor, de puntas de calor, en los centros urbanos, y que se va difuminando o va disminuyendo a medida que nos vamos alejando de esos centros y vamos encontrando terrenos más naturales, zonas más naturales. Bien, ante esta situación, se puede actuar, en principio, de tres maneras diferentes. La primera forma de actuar es no actuar, es decir, es la obvia, no hacer nada. Lo que pasa es que si no hacemos nada, hay que asumir que nos vamos a inundar más frecuentemente, porque al aumentar la escorrentía por efecto de la infiltración, de reducirse la infiltración, pues vamos a tener más inundaciones más frecuentemente. Pero si decimos hacer algo, podemos hacer un par de cosas. Podemos, por ejemplo, aumentar la capacidad de la red de herenaje convencional, lo que pasa es que eso supone un coste probablemente excesivo e inasumible para la mayor parte de las poblaciones. Y una tercera alternativa muy viable es implantar lo que se llaman técnicas de herenaje sostenible. Esas técnicas de herenaje sostenible, que se pueden llamar de distintas maneras, técnicas de herenaje urbano sostenible, sistemas humanos de herenaje sostenible, depende del lugar geográfico donde estemos hablando. En Inglaterra se denomina, en Reino Unido se ha denominado de una manera, en Estados Unidos de otra, pero básicamente es lo mismo. Aquí lo denominaremos SUTS, que es el acrónomo de sistemas urbanos de herenaje sostenible. Con la implantación de los SUTS, ¿qué pretendemos? Nosotros pretendemos cuatro cosas, fundamentalmente. Minimizar la necesidad de construir y mantener grandes infraestructuras de detención y retención de la escorrentía, lograr un tratamiento eficiente del agua, que lo vamos a conseguir con estas infraestructuras como veremos, disminuir el riesgo de inundaciones de origen pluvial y ahorrar en los costes globales derivados de la gestión del agua de origen pluvial. En definitiva, la filosofía de los SUTS, ¿cuál es? Pues es reproducir de la manera lo más fiel posible el ciclo hidrológico natural, es decir, intentar recuperar los fenómenos que se producían antes de que ese territorio se haya urbanizado. Esto es difícil de lograr, pero sí por lo menos paliarlo, reducirlo en parte. Eso es lo que podemos conseguir. Precisamente con los SUTS vamos a contraponer los efectos negativos que antes hemos enumerado de la urbanización. En primer lugar, disminuir la cantidad de escorrentía de lluvia, tanto en términos de caudal punta como de volumen. En segundo lugar, vamos a mejorar la calidad de esas escorrentías. Así preservaremos los cuerpos receptores en el caso de que haya vertidos directos a estos medios. Y en tercer lugar, provocar beneficios al entorno en términos de calidad ambiental y mejora del paisaje. Esa triada la podemos representar, la tenemos que representar en ese ideograma que tienen ahí en la diapositiva. Alrededor de los SUTS hay que compaginar o combinar de forma integrada la cantidad, la calidad y el paisaje en todo caso. En cuanto a la tipología de los SUTS, hay básicamente dos grandes grupos de sistemas urbanos de energía sostenible. Que se dividen en medidas no estructurales y medidas estructurales. Las primeras, las medidas no estructurales, son medidas básicamente de prevención. Es decir, previenen la contaminación del agua reduciendo las fuentes potenciales de contaminantes. Y parcialmente evitan el tránsito de las escorrentías contaminadas hacia aguas o abajo y su contacto con más contaminantes a medida que vamos avanzando en el recorrido de esas aguas. No requieren ningún proceso constructivo alguno. O sea, no hay costes constructivos ni hay alteraciones. ¿Qué son estas alteraciones físicas? ¿Qué tipos de medidas no estructurales existen? Por ejemplo, la educación. Son muy variadas, pero las más destacables, las que más se utilizan. La educación, la adecuada planificación urbanística. Esto es muy importante, adoptar este tipo de decisiones en la fase de planeamiento urbano. Diseño adecuado, prácticas de mantenimiento y prevención. Política económica y normativa. En fin, son medidas, como digo, que trascienden un poco la ingeniería todavía. Y luego están las medidas estructurales, que sí que son ya, podemos llamar medidas ingenieriles, porque ya implican una cierta actividad constructiva. No muy drástica, pero es una cierta actividad constructiva. Esas medidas, en general, lo que hacen es gestionar la escorrentía contaminante mediante actuaciones que contienen, en mayor o menor grado, algún elemento constructivo. O supongan la adopción de criterios urbanísticos ad hoc. Comprende una amplísima gama de actuaciones. Que se pueden implementar de forma aislada o combinada. Lo normal es que se vayan implementando de forma combinada. Ahí tienen la mayoría de ellas. Instalaciones de aprovechamiento del agua de lluvia, jibes, cubiertas vegetadas, superficies permeables. En fin, hay una amplísima gama de medidas que se pueden implementar en la zona urbana. En su mayoría, como digo ahí, son medidas para reducir de forma significativa las correntías generadas mediante la desconexión de las áreas impermeables. El aislamiento de las áreas impermeables para evitar que siga acumulándose el agua pluvial hacia aguas abajo, precisamente. Hay unas cuantas de ellas que he querido mostrar aquí. Unas cuantas medidas estructurales de este tipo, las más habituales. Bueno, algunas de las más habituales, que son, como les comento, una cubierta vegetada, unas superficies permeables, adoquines, etc. Un estanque de retención y una humedad artificial. En la literatura anglosajona se les conoce como welllands o constructed welllands. En cuanto a la gestión de los shoots, hay que conocer lo que se denomina la cadena de gestión de los shoots. En ese dibujo que tienen ahí, en esa figura que tienen ahí, es muy gráfica. Se ve perfectamente cuál debe ser el modelo de gestión de los shoots, precisamente. Se trata de usar técnicas de drenaje en serie para, poco a poco, incrementar la eliminación de contaminantes, reducir el caudal de descorrentía y el volumen de almacenamiento necesario. Al mismo tiempo, como veremos, colateralmente o adicionalmente, embellecen o mejoran el entorno urbano, lo renaturalicen. Entonces, aunando todo lo que hemos visto hasta ahora de los objetivos y de la gestión de los shoots, vemos que se pueden establecer cuatro niveles jerárquicos. El primero es el de la prevención, que hemos comentado. Ese es el eslabón más alto de la cadena. Y aquí destacaría, sobre todo, el planeamiento urbanístico. Antes decía que la clave de esta cuestión, para que funcione bien, es adoptar medidas en el propio planeamiento urbanístico. Pero hay medidas también de educación, medidas para reutilizar el agua de lluvia, sensibilización social. Eso es clave en cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo. Después llegaría el segundo eslabón de la cadena, que sería la gestión en origen, que también es lo deseable. Una vez puestos a estructurar unos sistemas de urbano de energía sostenible, hay que intentar atacar el problema en origen. Es decir, donde se generan la mayor cantidad de las aguas de lluvia. Se pueden utilizar cubiertas vegetadas, superficies impermeables, los parkings, etc. El tercer nivel sería la gestión en torno urbano. Es la gestión de las correntías abarcando ámbitos mayores. También como un círculo que se va ampliando, como anillos que se van ampliando. Sería, por ejemplo, la gestión en barrios, en pequeñas ciudades, incluso en áreas no urbanas. Por ejemplo, direccionar el lago de los tejados o de los aparcamientos hacia grandes pozos de infiltración, etc. El último eslabón de la cadena sería la gestión en cuenca. Es decir, ampliamos todavía más el ámbito de actuación. Son técnicas que requieren un mayor espacio para ponerlas en prácticas. Son estas técnicas de estanques de retención, estos elementos como estanques de retención o detención, humedales artificiales, etc. Ahí tienen un cuadro en donde están clasificadas, por esos cuatro niveles jerárquicos, los tipos de medidas que se pueden adoptar. Pero yo digo que lo normal es que se vayan combinando unas con otras para lograr una mayor efectividad. Esto requiere, lógicamente, un estudio y una planificación bastante profunda y un conocimiento de las escorrentías urbanas. Como recomendaciones, se puede decir o recoger estos puntos que digo. Preferentemente, se deben utilizar técnicas en los labores más altos de la cadena. Cuando más abajo vayamos, más caras en principio y más dificultosas serán las medidas a adoptar. El agua solo debería ser transportada en el caso de que no pueda ser gestionada en origen. Es decir, si en origen no podemos gestionarla y no nos queda más remedio, debemos de pasar a la siguiente. Y luego, para pasar al siguiente nivel, esa transición del agua de unos niveles a otros, se debería hacer a través de cauces naturales. Por ejemplo, cunetas vegetadas, que es otro sud. Drenes filtrantes, que es otro sud también. Son instalaciones de ingeniería, pero son sistemas urbanos de energía sostenible. Con eso se favorece la evapotranspiración, la sedimentación, etc. Es decir, esos fenómenos hidrológicos que ya no tenemos por efecto de la impregnación del suelo. De todas maneras, los métodos convencionales continuarán siendo utilizados. Porque los sistemas urbanos de energía sostenible por sí solos no van a ser suficientes para gestionar las agos de propiedad, sobre todo con periodos de retorno muy amplios. Es decir, que esto básicamente va a ser un apoyo y un complemento a los sistemas urbanos convencionales o viceversa. Y siempre debe haber cauces alternativos para conducir las agos vulviales en eventos extremos. Como decía, si estamos tratando con periodos de retorno muy elevados, no podemos pretender que los suds no solventen la papeleta. Y en cuanto a planeamiento urbano, esa es, como ven insistiendo, el quid de la cuestión. Es decir, hay que estudiar una aproximación al drenaje urbano mediante estos sistemas como alternativo o complemento a los sistemas convencionales. Para eso hay que definir los usos y modelos de ocupación del territorio y definir las áreas que estarían gestionadas mediante esos suds. Esto forma parte del planeamiento. Para el éxito de la implantación de los suds, además de tener en cuenta los aspectos que hemos visto, hay uno que es fundamental. Y es la involucración de todos los agentes que intervienen de alguna manera en el desarrollo urbano. Como planificadores, constructores, empresas explotadoras, usuarios, etc. La administración, evidentemente. Nada más. Muchas gracias.